Te damos la bienvenida a esta edición especial de Memoria Radio Disney, celebrando los 15 años de uno de los álbumes más importantes del rock en nuestro idioma. Ahí vamos, de Gustavo Cerati. Grabado en octubre de 2005 y publicado a comienzos de abril de 2006, este fue su cuarto trabajo como solista. Habían pasado algo más de tres años de Siempre Soy y sus fans en toda Latinoamérica estaban ansiosos por escuchar sus nuevas canciones. Gustavo visitó por segunda vez los estudios de Radio Disney a pocos días del lanzamiento de Ahí Vamos y compartió con nosotros su satisfacción por el trabajo realizado y su entusiasmo por darlo a conocer al público. Ok, muchísimas gracias. Estamos acá en uno de los estudios de Radio Disney. Muy contentos de recibir nuevamente a Gustavo Cerati. Bienvenido, Gustavo, nuevamente. Un placer. Gracias, qué bueno. Acá estamos. Con disco nuevo, además, que me imagino que eso como que renueva un poco, ¿no? Sí, sí. Volvés a la carga siempre con un disco nuevo. Y un disco nuevo que, por lo que hemos escuchado y por el sonido que tiene, está reflejando una etapa nueva de tu vida, ¿no? Sí, es natural que en todos los discos, cuando los termino, digamos, si uno los suelta es porque está convencido de ello y está muy contento con todo lo que pasó. Este es también realmente ese caso. Aunque yo lo resaltaría en cuanto a que todo lo que fue el proceso de hacerlo, la grabación, la mezcla, no sé, los momentos de mi vida en los que estuve metido en este disco, a lo largo de estos 10 meses que estuve haciéndolo, fueron de mucha felicidad, ¿viste? Las cosas, quizás se llame ahí vamos el disco un poco porque para mí era como una especie de cosa muy positiva todo el tiempo empujando, ¿no? Así que la verdad que ante un procedimiento así que resultó tan feliz, el resultado tiene que estar bien, ¿viste? Entonces uno, no sé, ahora salís a la calle a mostrarlo con esa energía. No sé cómo serán las distintas etapas del proceso de un disco. Si sale todo así de repente, me da la sensación de que uno trata de que las cosas fluyan naturalmente, ¿no? Y no exigirse y encontrarse o pretender otras cosas que por ahí no se dan. ¿Cómo es el fluir, en tu caso, en lo creativo, en el proceso de grabación y demás? Bueno, no sé, a diferencia a lo mejor de otros artistas que viven componiendo, yo tengo como etapas, ¿viste? O sea, todo el tiempo hago como una gimnasia musical, todo el tiempo me dedico unas cuantas horas a, ya sea, escuchar música o hacer música, a lo mejor sin un destino concreto. Pero cuando me decido hacer un disco, digamos, cuando llegué a ese momento en donde dejo otras cosas y me dedico exclusivamente a hacer un disco, al principio es como una hoja en blanco y la sensación siempre es un poco el miedo de que a lo mejor nada venga realmente interesante. Pero cuando empiezan a salir las cosas es una catarata, es una especie de, realmente es como una catarsis. Y en el caso de este disco que fue hecho en mi propio estudio, los límites, digamos, entre la composición y la grabación no están muy claros porque a medida que iba haciendo las canciones las iba grabando. Pero fue así, no paré, digamos, en ese aspecto no paré un segundo. Las cosas empezaron a salir y las tuve que detener nada más porque el CD tiene que tener un límite nomás, ¿no? ¿Y sentís que descubrís cosas tuyas permanentemente así? Como que vas indagando en vos mismo y vas descubriendo cosas que decís, bueno, como que vas sacando algo. Sí, este disco me parece que tiene mucho reencuentro también con... Alguien me dijo que era como una especie de manual del Cerati, visto ilustrado, tiene como un poco de todas las etapas. Como re digeridas y puestas de vuelta en canciones que son hechas hoy y que no podrían haber sido hechas en otro momento, pero que tienen como relación con muchos momentos de mi pasado, de diferentes, ya sea de soda como de cosas que he hecho solistas. Creo que ha pasado el tiempo y hay cosas que me interesan más que otras. Me parece que en Ahí Vamos hay bastantes puntos de contacto con diferentes momentos de mi vida. Será que uno se va poniendo más grande y va aglutinando todo ese tipo de cosas y se va encontrando con las mismas marcas en el camino. Pero uno no puede recurrir al camino de la misma manera, no podés volver para atrás siquiera. Así que todo lo veo mirando hacia adelante, ¿no? Aún teniendo todos los recuerdos que pueda tener de eso de este grío, me parece que siempre estoy clavado en lo que sucede ahora, ¿no? Así que no hay una división tan estricta entre aquel y este. Y me parece que, bueno, igual, aún a pesar de que rememora algunas cosas, es un paso adelante porque no hubiera podido hacer esto sin todo lo anterior. Me doy cuenta que eso, ¿no? Que es algo para mí evolutivo, o lo entiendo de esa forma por lo menos. Luego de experimentar con sonidos más ligados a la electrónica, Cerati volvió a una estética más rockera que fue muy bien recibida por la crítica y consiguió un gran éxito de ventas. Ahí vamos. Fue certificado con disco de platino en Argentina y disco de oro en México y Chile. El álbum contiene 13 canciones escritas por Gustavo, 4 de ellas en colaboración con Richard Coleman y una, Adiós, compuesta junto a su hijo Benito, que por entonces tenía 12 años. Me da la impresión de que es un disco donde la guitarra tiene mucha importancia, pero básicamente quizás es una exageración decir que es un disco de guitarrista, porque en realidad también estoy cantando, también hay de todo ahí sonando, ¿no? Pero sí, sí lo que te decía, es un disco más power, ¿no? Tiene más energía rockera, eso podría decirlo. Y claro, como existe un poco la idea de que yo en los últimos discos estuve tocando menos la guitarra, lo cual no es tan así, pero bueno. Entonces parece que sí, ahora como que hubiera regresado la guitarra. La verdad es que tenía ganas de que tuviera como esa conducción sonora el disco. Por otro lado, la guitarra es mi instrumento natural, así que no es que sea algo tan especial lo que haya... Quizás están un poquito más potentes, ¿no? Y más arriba que en otras mezclas. La mayoría de las canciones surgieron de la guitarra, yo compongo a veces de diferentes maneras. Así que fue algo buscado y por otro lado ya si escuchabas lo que venía haciendo con los shows en vivo, te das cuenta que iba por ese lado. Hay como un espíritu bastante infantil en la manera en que uno encara la música que no ha cambiado demasiado. Esa hoja en blanco que existe antes de enfrentarte a una obra nueva sigue produciéndote el mismo miedo, la misma sensación de desamparo que me producía cuando empezaba. A lo mejor la energía está mejor distribuida ahora, ¿entendés? Yo pienso eso, como que no... Trato de no irme tanto de boca o no malgastarla porque la tengo que cuidar más, ¿viste? Una vez se pone más grande y tenés que cuidar más la energía. Hay una idea que se va formando y que a veces es más o menos terminada cuando ya tenés la canción compuesta. De qué imagen sonora querés de esa canción, cómo querés que se resuelva, cómo cantarla, no sé, qué tipo de sonidos. Pero de todas maneras también hay un espacio muy grande, un porcentaje muy alto también de improvisación en todo eso y te encontrás. Y en los errores muchas veces, en la búsqueda de algo que no resulta, pero termina siendo otra cosa, sin que por eso te tengas que acomodar, digamos, sin pelearla. Sin pelearla, pero a veces ocurre que te aparece algo que no era lo que esperabas y sin embargo te gusta más aún, ¿no? Con las letras uno se pone un poco más reflexivo, las letras te vuelven a tierra. Por más que lo que intento es volar e imaginarme cosas, las letras son como el lenguaje, ¿viste? Sí, ¿no? Hay una canción del hijo que se llama El lenguaje es otra piel, ¿no? Es como eso. Si el lenguaje es otra piel Es algo tangible, ¿viste? La música a mí me resulta en ese aspecto me permite mucho más movilidad de creatividad, de imaginería, ¿viste? Pensar que es un sonido que te puede llevar a un lado o a otro no es tan específico pero en el caso de las letras te guste o no, son palabras, ¿no? Y es así, tienen un significado En el mejor de los casos para mí que me gusta escribir así pretendo de que no cierren tanto las letras como para que el oyente no las pueda completar, ¿viste? Me parece que el que escucha una canción me gusta que siga imaginando algo que no sea exactamente lo que yo pienso, ¿no? Porque así que voy por ese camino siempre a lo mejor un poco metafórico a veces no tan realista de noticiero pero bueno, es la forma que me sale a mí escribir Crimen fue el primer sencillo de Ahí Vamos que tuvo además un video realizado con la estética de un film policial de los años 40 y al igual que el disco fue reconocido como el mejor del año en los Latin Grammy, MTV Awards y los premios Gardel en Argentina Ayer se hizo la presentación oficial del video de Crimen Te divertiste un rato, ¿no? Ahí con ese video, está bueno Muy bien Sí, 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 sí La pasé muy bien haciéndolo Joaquín Cambre es el director y la verdad que llevó muy bien en todo el ritmo que no son simples, ¿viste? Porque son mini películas estas cosas y a veces hay mucho tiempo entre una toma y la otra y vos nunca sabés qué cuerno está pasando y lo único que sabe qué está pasando es el director que es el único que realmente se divierte del todo acá, ¿no? Pero fueron así en el caso de Joaquín la verdad que primero me encomendé totalmente me parece que es una persona muy creativa de entrada nos llevamos muy bien con la idea él hizo varios videos de Miranda Catupecu tiene muy buenos trabajos y sí, la pasé bien la pasé bien haciéndolo me parece que también, como te decía con respecto al disco si uno disfruta como el proceso el resultado, ¿viste? tiene que estar bien y me gusta lo que quedó La canción es una especie de balada frente a toda la andanada sonora del disco es como que da la impresión de que es como la canción más suave pero tiene también la energía esa rockera, ¿no? del disco me parece que la canción yo quise hacer algo muy simple básicamente tenía la música y me parecía que que era una canción que hablaba ya desde cinto había tenido la letra de una, no sé de una sensación así como melancólica de alejamiento o algo así realmente quise escribir sobre eso fue lo más simple que pude en cuanto a la letra que otra cosa puedo hacer dice la canción y sobre eso no sé uno va transitando por la vida con diferentes relaciones y esas a veces se cortan se terminan es lógico que sea así y quedan como esas especies de crímenes sin resolver esas cosas que podrían haber sido de otra forma pero son de estas y uno no sabe por qué ocurrieron y apenas alcanza a aprender algo para ya embarcarse en otra la gira de ahí vamos fue una de las más extensas en la carrera solista de Gustavo Cerati recorriendo gran parte de América Latina y pasando también por Estados Unidos y España en febrero de 2007 pasó por el Festival de Viña del Mar en donde Gustavo obtuvo la Gaviota de Plata y la Antorcha de Plata y de Oro en aquel momento nos contó de sus grandes expectativas de presentar el material en vivo con su nueva banda vos sabés que como estamos nosotros en muchos países de Latinoamérica cuando hicimos la presentación del disco de ahí vamos la gente en algunos países todavía no se había editado y estaban como muy ansiosos bueno y ahora después de haber dado la noticia de tu gira y demás hay como mucha expectativa vos sos consciente de esto ¿cómo te llega todo lo que pasa en distintos países de América? yo pienso que lo que ocurrió acá en Argentina con la salida del disco es seguramente congruente con lo que pasa en otros países por alguna razón que desconozco porque podría argumentar un montón de cosas hace mucho tiempo que estoy haciendo discos y de alguna manera en todos los discos hay un nivel de expectativa también estoy hace como tres o un poco más de años que no saqué un disco así que supongo que el tiempo generó una cuestión especial pero también un poco el boca a boca que tiene que ver con el sonido del disco o hacia dónde apunta es un disco con una energía más potente que otros que he hecho antes las canciones en algún sentido tienen como un aspecto más clásico esas reminiscencias que te digo que un poco se ven en el disco entonces parece que de antemano ya se generó como un hambre digamos antes que la comida esté lista y bueno uno el miedo que tiene en esos aspectos es que ojalá que no defraude a esas bocas o bocas o oído pero me gusta lo que está pasando y siento que está ocurriendo no sé en varios lugares en todos los lugares edito discos y eso está bueno Comenzás el primero de junio El primero de junio estoy en México Auditorio Nacional El Auditorio Nacional Y bueno después directo para Buenos Aires Hago creo que dos o tres actuaciones por México y luego ya venimos a presentar el disco acá a L'Obras y luego una gira por el interior y por otros países Y con la banda que bueno me parece que estás muy contento te he escuchado hablar muy bien de la banda Y está buenísimo porque es una mezcla de los nuevos y de los viejos amigos ¿viste? que que sé yo que me parece que también yo me siento así como me da mucho mucho placer que gente como Richard Coleman o como Fernando Zamalea que tienen así como sendas trayectorias tengan tantas ganas de tocar conmigo y ser parte de mi banda y por supuesto Leandro Fresco y Fernando Zamalea que venían trabajando conmigo todo este último tiempo de alguna manera es como la cama mullida sobre la que te acostás porque la verdad es que y aunque quizás no sé si sea lo más feliz como imagen quiero decir en realidad es un disco que lleva mi nombre pero es el resultado de aportes geniales de un montón de músicos que estuvieron participando en él músicos que por otro lado a veces más allá de que yo los convoque se acercaron por esas cosas que tienen las leyes del cosmos nos vamos agrupando por ahí y tuvieron muchísima importancia para que tuviera la energía que tiene el disco y este de hecho siguen conmigo y son mis amigos y son personas con las que comparto mucho tiempo en una grabación a veces son nueve diez meses donde estás prácticamente todos los días y bueno supongo que en la medida que estamos yo estoy orgulloso de este disco también lo están ellos porque todo esto está ahí a flor de piel en el sonido de ahí vamos Te invitamos a seguir descubriendo nuevos episodios de Memoria Radio Disney un recorrido por los encuentros de tu radio y tus artistas favoritos es crecer es crecer un recorrido de tu radio y tus artistas favoritos y tus artistas favoritos